La asignatura de Microeconomía consiste en que los alumnos básicamente acaben conociendo cómo se estructuran los mercados y cómo los productores toman decisiones, porque después en un futuro los alumnos tendrán que enfrentarse a la toma de decisiones en el área de la empresa y tendrán que decidir, como buenos empresarios o futuros miembros de equipos directivos, qué producir, cómo producir y para quién producir. Y al final tienen que ser conscientes de cómo se estructura cada tipo de mercado atendiendo a las características de cada uno de ellos. Esta asignatura les va a servir para tomar decisiones óptimas de producción dentro de la empresa. Es decir, tendrán que saber qué cantidad tiene que producir la empresa y cómo pueden optimizar sus costes. Es decir, cómo vamos a hacer ese producto que estamos produciendo mucho más competitivo dentro del mercado.